Seguimos en esta entrevista con Sergio Esquivel, lo que estamos escuchando es nada más y nada menos que este talento de Yucatán. Gracias por eso. ¿Qué se siente que te hagan un homenaje en tu tierra natal? Es una cosa muy grata, obviamente, y cuando lo hace tu gente y cuando te lo hacen en vida es hermoso. Bueno, reconocieron toda una trayectoria y el trabajo que he hecho con la gente joven y me siento muy contento. Además fue un gran, gran festival, duró 52 días. Se llama el Festival Anual de las Artes y el año pasado el homenajeado fue Armando Manzanero y pues me siento muy contento. Oye, cuéntanos un poquito, cuando estás en tu casa, ¿cómo es esa noche en la que te pones a componer? ¿Cómo viene toda esta? La costumbre empezó en la colonia Narvarte. Yo tenía un departamento muy breve en la colonia Narvarte. Ahí inicié la vida con Celia, que es mi esposa. Y ahí escribí que alegre va María cuando yo estaba embarazada y yo tenía que hacerle paso para que llegara de la estancia a la recámara porque yo tenía un escritorito que estaba empotrado en la pared y yo lo abría. Y de verla caminar de espaldas fue como se me ocurrió la canción y la empecé a narrar. Realmente ella fue la musa de esa canción. Y empecé a cantarle, esto me lo enseñó Bebu Silvetti, un gran compositor y arreglista de origen argentino pero que se radicó en México y terminó yéndose a vivir a Estados Unidos y el cual un día me invitó a su casa y me dijo, mira Sergio, quiero que escuches esto. Y me tocó una pieza que hacía alusión a los paisajes nevados y a las borrascas y realmente me hacía sentir esa sensación de frío. Y me dice, claro, es que esto lo escribí en Suiza, en un chalet y yo estaba viendo la nieve. Y le digo, bueno, así va a ser muy fácil de escribir un paisaje. Me dice, es que tú tienes que escribir lo que ves. Y cuando regresé a mi casa, a ese departamento, y lo primero que vi fue a Katy, mi hija, revisando los cajones, que siempre decía que no abriera porque ahí estaban mis cassettes y mis cosas de esa época. Cassettes no saben, pero eran unos que tocar música, que servían para grabar música. Y le escribí una canción que decía Son sus manos dos caricias Su vestido una mañana Es su vida una sonrisa Y un camino de esperanza Es amiga de quien pasa Del vecino y los rincones De los trastos de la casa Y de todos mis cajones Mi niña De todos los días Nació con un beso Creció entre mis brazos Mi niña De todos los días No pide cariño Lo roba A pedazos Cosas como esas Y luego hice un tipo como yo Que estábamos recién casados Y obviamente cuando uno empieza un matrimonio es difícil Hay una época que te obliga Empieza y cuando acaba y todo momento Bueno, en todo momento, pero son diferentes los momentos El primero es Es de esa estrecheza económica Pero de muchos sueños Y eso me hizo escribir un tipo como yo Que quiero cantarte, Laura Porque es una canción que quiero mucho Y hoy no podemos dejar de cantarla No, no, no Este es tu estudio Alguien se va a enojar Gracias Gracias ¿Cómo es posible que tu amor Tan pretendido Se haya venido a refugiar Aquí a mi niño ¿Cómo es posible Que de todas las mujeres Tú hayas sido la que estés Aquí conmigo Sacando cuentas No me alcanza Con la vida Para pagar Todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible Que tan linda Como eres Te hayas venido a enamorar De un tipo Como yo De un loco enamorado Que con tenerte a ti Tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida Y nada más Tu vida Que se juega la suerte Y nada más Por verte De un tipo como yo De un loco enamorado Que no sabe contar Que no piensa en centavos Que no puede ofrecerte más Que es tu cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo Sacando cuentas No me alcanza Con la vida Para pagar Todo lo bueno Que has traído ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que tan linda Como eres Te hayas venido a enamorar De un tipo De un tipo como yo De un loco enamorado Que con tenerte a ti Tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida Y nada más Tu vida Que se juega la suerte Y nada más Por verte De un tipo como yo De un loco enamorado Que no sabe contar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo De un tipo como yo De un loco enamorado De un tipo como yo ¿Cómo es posible? Para mí se me encuero el chino Como quien dice Es que tienes un corazón sote ahí adentro Pero imagínense Que es a ustedes A quien les cantan esta canción O sea, la mujer a la que se la escribiste ¡Wow! Mis respetos Estás en el otro mundo ¿No? Gracias, sí Es que es Hay amor Hay amor Pero además 42 años de amor Es difícil El amor El amor va creciendo ¿Sabes? Y va cambiando Oye La verdad es que Estos son los momentos En los que uno dice Qué bueno que trabajo Y que me gusta Porque la estoy pasando muy bien Pero el tiempo se nos acaba Ay, siempre sucede eso ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde pasa eso? No queremos dejar de invitarlos El 18 de febrero Se van a presentar Gracias por eso Muy importante Poemios de la OT Y aquí viene una que dice Nadie se va del todo A lo mejor con esa nos podemos despedir Nadie se va del todo Siempre y de algún modo Algún poquito quedará Es que no me la toco De su alegría De su nostalgia De aquella luz que había en su mirada Y la verdad que había en sus palabras Nadie se va del todo Nadie Nadie se va del todo Nadie Nadie se va del todo Nadie Nadie se va del todo Nadie, nadie, nadie se va del todo Siempre y de algún modo nos volvemos a encontrar Una mañana, un mes de mayo Entre las notas de una melodía Por esas hojas de los calendarios Por las llamadas de los campanarios Entre la gente en una romería Nos volveremos a encontrar un día Nadie se va del todo, nadie, nadie Nadie, nadie se va del todo Mientras alguien lo recuerde Vámonos Vámonos Qué gusto verte, gracias Buah Buah